estoy aquí grabando cual youtube profesional mira el rosa en ese tiene pinta de ser español el único problema es que tiene jugador nivel tempo es que lo único malo es mirar lo de la capturadora y a ver el problema es que se escucha altísimo el juego he grabado un par de vídeos se escucha altísimo el juego y a mí lógicamente no se me escucha pero si lo pongo así entonces ya se escucha normal pero claro el problema ya los problemas que tengo que jugar sin sonido entonces te voy a preguntar así está jugando sin sonido porque tiene los cascos puestos pues no porque tengo los que o si lo de que se acabe de tpear el jack por toda la cara que no me da cuenta de repente cuando miro se tepea entonces tú dirás si estás jugando sin sonido porque llevas media hora con los cascos puestos pues la verdad es que no lo sé pero pero tío es un coñazo me es un coñazo se ha jugando a un juego de insonido y más con su mente pero bueno como no sé qué le pasa al capturador como no sé no se arregla buen nivel que te puede estar que hace falta no mucho es que estaba claro es como veis que yo esto no lo entiendo tío como te puede hacer falta y mira tiene el a tres jugadores en el área puede tirar el axel con una super técnica y mis jugadores uno a la izquierda del tozin a cena y el otro a la derecha del tozin a cena y uno detrás del balón pues me va a costar ha llegado a hacer y ahora o puede tirar una super técnica directamente que tiene tensión por haber ganado o se la pasa uno y tira es que no tienen, es que las faltas no tienen ningún tipo de sentido sí, encima la va a coger Zana es que no entiendo tío yo espero que cambie lo de la falta porque es que viene de lado ah, es verdad, y Zara es el que tiró antes Dios, dos mil y pico me va a sacar dos mil cinto ochenta y encima parada es que hay la brecha la brecha es la que le rompe toda la tensión y marcas igualmente y luego está parada que es lo contrario que no gasta nada de tensión y te para el tiro y encima no gasta nada entonces un poco jodido cuando te sacas no te va nadie para tirar el tiro hostia pero por ahí no pero si te estoy marcando por detrás porque la tiene que pasar por delante y va a pasar literalmente por delante y aún así no se la ha probado ah, vale tengo al jugador literalmente que ha pasado por la cara del suyo pero no se la quita vale no se, es también un poco tosco ese tema de mierda me ha vuelto a pasar lo mismo eh, pues voy a tirar fortaleza de llamo para perderme eh, me ha pasado lo mismo tío que al activarlo de la defensa del diamante me pone del muro de Jack y le doy a la B y lo pierdo es que se la estoy pasando por detrás tío igual el juego se la pasa por delante es que no tiene ningún tipo de sentido eh bueno un poco de que te brindas tiene ventaja por fuera del juego pero bueno algo se le quita ya la última jugada algo le quitaré por lo menos a la segunda parte imagina otro brecha pues ha colado pues ha colado sería guay ganar ese partido tío que no tire del cable y ya lo dejo con con el rango en puntuación máxima ya lo único que me faltaría es tener los personajes a nivel 30 pero eso no va a ser pero bueno a lo poco que he jugado no está mal personajes 27 otros 26 algunos 25 a lo poco que he jugado no está mal a ver que en verdad no le he comprado objetos a los jugadores realmente no tengo el equipo chel tengo a Mark que le compré los guantes del abuelo de Baby que más una fotita de estas normales pero no tengo no tengo a los jugadores ni equipados realmente no tiene mérito realmente ganar a niveles 30 cuando primero me sacan 5 4 3 niveles de jugadores lo estoy jugando que no está encima de que le estoy esperando a que se mueva co perro pasa que a ventaja yo ahí Wencha esperándole ole otra falda otra vez puede tirar a la puerta de gratis voy a aprovechar voy a poner a Gazpel delante voy a poner a Torch en la banda de hecho voy a quitar a Xene y voy a meter a Shao y voy a quitar a esta y voy a meter a bueno puedo aprovechar y tirar a la puerta tranquilamente a portería vacía sin defensa porque los juegos son maravillosos maravillosos es gol creo que no tengo tensión con Mark no he mirado la tensión pero me la voy a jugar ahora voy a activar la defensa del diamante voy a hacer el muro y a lo mejor aunque pierda un atributo y tenga potenciador a lo mejor incluso la para no no, no la para pero bueno la para con Mark si no hace brecha la para con Mark perfecto vamos a darse a la Harley quiero que un jugador se cuele por detrás de Jack la tentaría que se colara y que no se quede el retra de Gazzel mirándome la pasa para atrás ahí está uh ha entrado perfecta esa tía va a defender es cierto pero pero me he quitado la defensa y se pierde un poquito más de tiempo este tía va a defender con la no, no va a defender con la torre perfecto este sí va a hacer súper técnica ¿no? este pero no es poquito más imagina una brecha de Gazzel hostia este tira del cable literalmente tres tiros tres brechas este tira del cable bueno creo que antes me hizo la mano derecha el V y no y la paró y tal pero vamos que los tres goles han sido de brecha o sea este tío va a tirar del cable 100% de hecho he tirado del cable de hecho he tirado el cable de hecho he tirado el cable